Antes del partido hubo cruces con la barra y no asistió al partido. La golpe se acerca al banco y esta hincha dice, a este lo van a rajar y después se pone a alentar. Miren al Kili con anteojos a lo Edgar David para cubrirse de la rotura del piso ocular de su ojo derecho. Empieza el partido, 40 segundos, cabezazo muy bueno de Ledesma. El travesaño niega el primero para central, contesta Vélez, Balborín de zurda. Muy bien Álvarez, arrancó movidito el partido, los técnicos muy pensativos. El que arrancó también movidito es el Kili González. Aquí va abajo con Balborín, se termina calentando el número 5, lo empuja, prácticamente le quiere pelear. Después el número 11 de Vélez va a sufrir este golpe de Ledesma contra un cartel. Se termina cortando la mano el delantero, intenta Vélez abrir el marcador. Sorprendentemente el uruguayo Lima en posición de ataque. Zurdazo el travesaño se lo niega, la golpe con brazos abiertos se lamenta. Iskia apoya al equipo, plancha descalificadora de Balborín Sobrás con Zabal. Capítulo 2 del Kili González, ahora con Uglasic. Le mete la manito al defensor de Vélez, después Lima trata de calmar, pero el Kili no va a estar tranquilo. Seguí boqueando, seguí boqueando, le dice a Uglasic. 35 minutos, gran tiro libre de Lima. De zurda pone el 1 a 0 para Vélez, lo festeja todo el banco visitante, menos la golpe muy tranquilo. Festejan también los hinchas, definición con cara interna del pie zurdo del uruguayo Lima. Primer gol en el fútbol argentino y Vélez en ventaja. Al minuto, Méndez tira un codazo al aire, aprovecha esto Damián Díaz y se tira al suelo. Artisteada del número 10 que deriva en la roja para el mexicano. Ni este curita puede zafar a central, no ha ganado todavía como local. Y este loco juega el palo enjabonado en el entretiempo. Por fin empiezan las acciones y en el complemento, Arzuaga intenta sorprender de afuera. Montoya atento, manda al córner. Mano a mano queda Silva con el arquerito Álvarez. Gana el 1 y después va a salir jugando elegantemente a los locos Gatti. Se levanta con toda la hinchada local. El Kili se lo toma muy a pecho. Insulta al juez de línea Roco por un supuesto offside. Se agarra ahí abajo, sí. No me diga que lo nombre, después me retan. Se queda con 10 central para colmo al minuto de la roja del Kili. Arzuaga se tira en el área. Estaba amonestado, se tiene que ir expulsado. Central con 9, intenta llegar al empate como puede. Buen taco de Damián Díaz para Castillejos. Bien rápido de piernas Montoya. También muy bien el 1 en este tiro libre. Centro del Edesma se termina quedando con la bocha nuevamente. El número 1 cordobés. Izquia se lamenta a los hinchas de fondo también. No pueden conseguir el gol los rosarinos. Para Colmo Vélez tiene situaciones como para liquidarlo. Entre ellas esta, la más clara. Busto mano a mano con Álvarez. Intenta picarla. Se lo pierde el número 5. Aquí los hinchas de central pedían penal de Bustamante. Continúa la jugada. Tiene que salir lejos el arquero Álvarez. Termina ganando el Toti Ríos. Que se va con pelota dominada. Solo tiene que empujarla. Gol del ex central que no lo grita. Si lo gritan los de Vélez. Hacía 6 partidos que el equipo de Ricardo Lavolpe no cosechaba 3 puntos como visitante. Central aún no ganó en casa en el apertura. Y está en zona de promoción. Gracias a Dios podemos llegar 3 puntos a Buenos Aires. Que de visitante nos costaba un poco. A vos te tocó jugar en este equipo. Situación jodida la que vive. Sí, la verdad que sí. Pero bueno. Tiene una hinchada hermosa que alienta a todo el partido. Y eso es bueno para los jugadores. Un triunfo que invita a soñar por cómo está el campeonato de parejo. No, es importante ganar. Yo creo que el equipo para levantar moralmente. Muchas cosas que han sucedido. De un equipo que verdaderamente tendríamos que tener muchos puntos más de lo que hemos venido jugando. Pero bueno. Esto es sumar y hay que seguir estando ahí. En la pelea. ¿Tenés ganas de seguir vos para el año que viene? Ni pienso ni me interesa hablar de eso. Yo creo que te vuelvo a repetir. Sigo con la idea de ser profesional nada más. Y respetar a los jugadores que es lo más importante. Que uno siga trabajando con ellos.